En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo crucificado nos amó hasta el extremo de dar la vida por todos, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan, Jesús dijo, Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios envió a su Hijo no para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. El que cree en Él no es condenado. El que no cree ya está condenado porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. En esto consiste el juicio. La luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz porque sus obras eran malas. Todo el que obra mal odia la luz y no se acerca a ella por temor a que sus obras sean descubiertas. En cambio, el que obra conforme a la verdad se acerca a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Tanto amó Dios al mundo que entregó para el sacrificio, para sellar una alianza nueva y eterna a su propio Hijo. Mucho más valioso que la sangre del Cordero que marcó las puertas y los veinteles de las casas judías para protegerlas del ángel de la muerte cuando aquella noche huían del exilio del faraón en Egipto. Mucho más poderoso que cualquier signo previo como la serpiente de bronce puesta en lo alto o en estandarte para recobrar la salud de quienes eran mordidos por una víbora. Mucho más grande es el amor de Dios manifestado hasta el punto de entregarnos a su propio Hijo. Acerquémonos a este Cristo que es verdad. Acerquémonos a este Cristo que es luz para que todas nuestras obras hechas en Dios al modo de Jesús puedan resplandecer para que esa parte de la luz que hay en nosotros brille y ese anuncio llene de claridad a tantos que están en oscuridad y en tiniebla. Creer en Cristo que ha muerto es un signo, meditábamos ya, de que tenemos anticipadamente la vida eterna. Aprendamos de Dios a entregarnos por amor. Aprendamos de Dios en Jesucristo a amar con todo el corazón. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Señor, te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel Dios que siempre nos mira con amor porque nos ama. Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.